¿Cómo ves la convocatoria de estas dos cantantes? ¿Qué herramientas les da a los chicos estar con ellas y compartir este momento? Mira, básicamente es entender que todos podemos cantar, que no tenemos que tener la gran voz, sino que todos. Ellas tienen algo muy poético que te dicen, bueno, los vamos a llevar a recorrer los paisajes de América, pero también que vos descubras cuál es tu paisaje interno con la voz. ¿Qué ríos, qué montañas? Te dicen, y bueno, y escucharlas hablar es un placer también, o sea, es todo. Yo creo que son un ejemplo en todo, en la poesía, en la música, en el ejemplo que tienen de disciplina, de investigación. Yo creo que no solo lo que es participando del taller, sino también aprendiendo de ellas, ¿no? En este largo camino, el dúo tiene 15 años que están trabajando juntas, muchísimos años, y bueno, y parte de lo que hacen también son experiencias recogidas en sus viajes. Una cosa que es muy linda en su formación, que no es solamente el canto tradicional de escuela académica, sino que, bueno, han absorbido del canto africano, del canto de la India, del canto de América, o sea, que es lo que han recogido son las voces del mundo, en realidad, para poder transmitir. Por eso las hace tan especiales. Sí, sin dudas, como me venías contando, son personas con experiencia, con teoría, con aprendizaje, y les puede llevar mucho a los niños y a todos los que forman parte de tu taller. Exactamente. Lo bueno es que pudimos abrirlo, que no va a ser solamente para ellos, sino que hemos invitado a muchísima gente que está relacionada con la música en salto, van a venir docentes de Junín, que se han enterado que vienen y van a llegar, de Rosario, entonces eso nos llena que, bueno, este sacrificio que hacemos como para un esfuerzo, digo, un esfuerzo colectivo, porque de parte de ellas también. Bien, a la semana siguiente, todo esto que va a pasar acá, ellas lo hacen en Capital, en el Centro Cultural. Bueno, la verdad, Daniela, impresionante lo que han construido entre vos y los chicos, recordando el homenaje a Violeta Gemzi, y también estas cosas que los puede llenar de cultura a los chicos y a todos los que vienen acá, y poder aprender y establecer con otras personas también. Exacto. Conocer nuevos rumbos, por decirlo de alguna forma. Recordanos el día y el horario. Es sábado 9 de noviembre, de 16 horas a 17 y 30 el taller, de 17 y 30 a 18 el conversatorio, o sea, esa media horita, que por ahí se puede extender más, pero trataremos que no, porque después a las 9 de la noche ya es el espectáculo. Así que 21 horas, el espectáculo tendrá una duración de 40 minutos, 50, y quiero decir que es a la gorra, o sea, que no va a haber entradas para vender, sino que, bueno, cada uno colabora con lo que pueda. También contame sobre este evento solidario que se aproxima. Bueno, también estamos trabajando para celebrar el Día de la Música, lo vamos a hacer el 23 de noviembre en la iglesia, en la parroquia San Pablo, y se nos ocurrió darle también, además de festejar la música, que la música sirva como un puente para colaborar con los chicos del hogar de niños. Y como lo hicimos el año pasado, ya la gente sabe, porque colaboró un montón, hacemos la campaña del pañal. Así que eso, en vez de una entrada, el que quiera, el que pueda, puede llevar pañales para colaborar con los nenes, que después, bueno, llevaremos todo para el hogar del niño. ¿El horario 21 horas? 21 horas es el horario, así que, bueno, estamos trabajando también para eso. Y, bueno, bien, unidos. Muchas gracias, Daniela. Gracias a vos, eterna. Gracias.